¡Ale, la bella! ¡Aleeeey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ah! Tien ambide ! Va tomber dans le trou ! ¡Oh put*** ! ¡Ah, là ! ¡Ale, bien ! ¡Ale, ahí ! ¡Ale, allez ! ¡Ale, ahí ! ¡Vuelá ! ¡Ale, je vais aller achaté ! ¡Ah, ah, ah, ah ! ¡Vuelve ! ¡Vuelve ! ¡Hoplaaa ! ¡Vuelve ! ¡Vuelve ! hop 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 ah ah a la a la a la a la bien ah ah a la a la ¡Viva! 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 ¡Viva también! ¡Viva bébé! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, la, ma belle! ¡Voála, ma cérilla! ¡Lá, ma belle! ¡Ah, bah, 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 bah! ¡Voála! ¡Tré bien! ¡Tré bien! ¡Tré bien! ¡Allez! ¡Allez! ¡Aparela!